Los fantasmas existen. Yo siempre los he visto. Fantasmas. Nunca habría imaginado que escribieras sobre eso. Son bastante buenos, de verdad. ¿En serio? Verás, de donde yo vengo, los fantasmas no se toman a la ligera. Entiendo tu fascinación por lo sharp. Edith, esta es mi hermana. Pero debes tener cuidado. Siento como si hubiera un vínculo entre tu corazón y el mío. ¿Cómo mantenéis esta casa? Es un privilegio haber nacido en ella. No se puede renunciar a él. ¿Podría tener una copia de las llaves? No las necesitas. Hay zonas de la casa que no son seguras. Cuidado con la cumbre escala. En estos muros putrefactos, en la oscuridad, se ocultan muchos secretos. Tomás. ¿Ha muerto alguien en esta casa? Si estás aquí conmigo, hazme una señal. ¿Hubo alguna muerte violenta en concreto? ¿Habrá? Nos estaban advirtiendo. Una casa tan vieja como esta, con el tiempo, cobra vida. Empieza a cerrarse a las cosas. Algunas son buenas, otras son malas. Y hay otras de las que no debería volver a hablarse jamás. ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? No, 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 no. ¿Qué quieres?